Este, yo mismo, yo veo esto de JC, como él está picando adelante con un negocio que indudablemente va a crecer, porque a medida que entre en más estado a recreacionar, como que ok, ya yo estoy aquí. JC hizo un negocio con una gente de California de 500 millones. Cuando tú escuchas esa cifra, 500 millones de dólares, en un negocio que mucha gente piensa que todavía son unos loquitos que fuman y ya. Pero cuando tú hablas de 500 millones, que hay una gente invirtiendo 500 millones en una línea de productos que van a sacar de cannabis, de CBD, tenemos a los Marley. La familia Marley tiene una empresa completa, completa. Ellos tienen productos desde pipas hasta ahora están con sus strains, están con el CBD. Demian Marley hizo una compra de una cárcel en Oregon, creo que es en Oregon, en California. Él compra una cárcel y la cárcel es el grow. Guau, eso está tremendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un statement brutal. Este, hay, hay, es de apellido Harrington. Él jugaba con Golden State Warriors, era un NBA player. También tiene su grow completo. O sea, que no solamente JC, sino que hay figuras, Sean Kemp. O sea, estamos hablando de gente, de gente que... Gary Payton. Que tiene muchos chavos. Y tú dices, pero ¿cómo esta gente que es millonaria, o multimillonaria, está metiendo dinero en la industria del cannabis? El strain de Gary Payton es famosísimo. O sea, y ellos saben algo que quizás nosotros no sabemos. Claro. ¿Por qué entonces cuando Biden salió, este, presidente, los stock market de cannabis se fueron para el cielo? Ellos saben que a nivel federal en algún momento van a legalizar. Y cuando eso explote, tú estás hablando que pueden exportar cannabis al mundo. Exacto. Para recibir turismo solamente por el cannabis. Así que esto va a ser... Imagínate. El próximo... El Seco Rush va a ser con el Green Rush. Imagínate, imagínate en un sueño, imagínate en un sueño que tú hagas un Gallimbo Cush. Señoras y señores, eso está mucho más cerca de lo que ustedes imaginan. Hasta Gallimbo está invirtiendo en el cannabis. Entonces, que tú estés en Nueva York. Royal Grass. Royal Grass. Que tú estés en Nueva York, tú estés en Nueva York, caminando por Nueva York, ¿verdad? Y ves un spot de cannabis en Nueva York, porque todo el mundo sabe que en Nueva York ya es legal. Fui para Nueva York hace poco y consumí por allí, por todos lados. Nadie me dijo nada, ni la policía me dijo nada, nadie me dijo nada. Entonces, imagínate que tú caminando por Nueva York y pasas ahí por una habitrina, en vez de ver las donas o los mantecados o las pizzas, ves así las moñas y entre ellas Gallimbo Cush. ¿Qué? ¿En Nueva York? ¿Qué? Eso es posible. Está a menos de una década. Está a menos de una década. Y estamos hablando de que ya, por ejemplo, lo estamos viendo con Medalla, que es una cerveza que se vende a través de, ahora mismo es hecha en Puerto Rico, pero tú la consigues en partes del mundo. Es esa misma emoción. Esa misma emoción cuando tú tengas gente de Puerto Rico que está trabajando en esta industria, que se ha esforzado, que ha puesto toda su vida. Aquí hay gente que, porque esta industria del cannabis es dominada por mucha gente poderosa, más que, ¿me entiendes? Ah, pero chequéate. Sí.